Y tú, deja todo y fíjate en esto, el sonido más marchoso y batilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo debe de marcha, no te escapes, escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rocañero de Madness. ¡Un paso adelante! Y tú, deja todo y fíjate en esto, el sonido más marchoso y batilón que existe actualmente. Y tú, deja todo y fíjate en esto, el sonido más marchoso y batilón que existe actualmente. ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Y esta noche vamos a dedicar esta melodía para los pioneros pros, un saludo para los diablos y vikingos, ya está presente en esta noche. Además, queremos dedicar ese tema para el Patas de Bola, el P96, mi compadre Nico, la banda Marañones. Así se baila, así se goza, en Ciudad Deza, sonido cano, los inteligentes del rock. ¿Bailamos? ¡Vamos adelante! 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 Desde Vamora, Pilar Esperanza What the hell's going on, where did we go wrong? Valgrifo hasta Chicago, pioneros de otros What the hell happened to the USA? Call me, fly, me let the field away A los ratos de pescadores Las netas de las niñas en amor, hoy They don't give a damn Una vez más Ya llegaron los planos, 18.25 del sol Machique de Salsara Y sigue Oh, still man, man in every place Chives down the trees, man, they got no place Five little birds, there's no time to wait Can't you all see we got to win that race? What the hell's going on, where did we go wrong? I'm eating some bullshit every day They ought to have a little sense of liberty I don't know what you're going on Al pelico que está en el gabacho De parte de José I'm going to take it, eat that shit What the hell's going on, where did we go wrong? El alto en los diarios, siempre con cano What the hell happened to the USA? Call me, fly, me let the field away Los lazaristas en los cuartos, un pato a los ojos en la cotorra What the hell's going on, where did we go wrong? Y mi chavo el churro Y mi chavo el churro Es la teoría Los inteligentes del rock and roll El alto en los diarios ¿Verdad? ¿Y si va a la была? ¿Verdad? ¿Verdad cuando confiado? ¿Verdad cuando confiado ¿Verdad cuando confiado los diarios? ¡Nos Championship!! ¡Des Falseные darkken en los ilegends! ¡Escrea업 certificado de la red beginningса ¡Entonces esto va a Silicon Valley ¡Siet dude! ¡Sietун objetivo! Ponc熱ịch y体 ¡A 저희 project쪽 de la comunidad ¡Sietuk sí! Un hombre al sur camina cansado de su azar Su espada envenenada por guerras que olvidar En punto a su piedad, su espada en su vida ¿Tú crees que está...? Ok, ok, amigos, todos los hombres delante Con todos los casos de ustedes, ¿cómo no? El miedo entra en la escena De que está en su vida No sabe a dónde ir No sabe dónde estar Vamos a dar un saludo a la banda de los traficantes El Chaco que nos acompaña en esta noche Saludos para los colesteros de la reforma Ya llegaron los canos, 18, 18, 25 La banda de la cruz del sol, bienvenidos Vamos a dedicar este tema a los amigos de los primos De la provincia de Maravillas Un saludo para la pandilla de Calinesa Siempre con su hijo cano Y su mente imagina la gloria de un portal Batalla sin piedad Y el cielo donde está Bien, vamos, vamos En este tema nos mandamos al monstruo Y en Valencia de San Miguel Y en Otomco para el internacional Chicles Atlas Rock and roll Vamos a bailar Ánimo, estadístas es Para el amigo presupuesto Ya llegaron los despeinados de San Loco Moris y moris y moris y moris y yo Al amigo dos y los luchos de la tercera Jessica, los incorregibles del lobo Y los barros de la reforma Hoy, con sonido cano Para Maravillas De Gabriel del Pino 96 Y mi compadre Ticón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Urgente Rock'n'Roll! ¡Gracias! 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 De Ciudad Mesa, urgente, rock and roll 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 De Bar del Chollo, de Ciudad Mesa, urgente, rock and roll De Ciudad Mesa, urgente, rock and roll De Ciudad Mesa, urgente De Ciudad Mesa, urgente, rock and roll De Ciudad Mesa, urgente, rock and roll De Ciudad Mesa, urgente De Ciudad Mesa, urgente, rock and roll 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 Polonia Benito Juárez y la tortura cerebral ese es Urgento Roganol Polonia de Mones y Mones Junior la fuerza borracha Sandelina de San Bresentes Zopilotes de Coquitlán y Scali Hedado Construcción del Rol ese es Urgento de San Juan y Sombra el Tico el 5% con sonido cano y los inteligentes de Rocker 2 ya lo decidió Marzo Aranceros en la reforma sonó de bueno hay tantito de sonidos y los marañones tantito de allá y de acá pa' que no se enoje en ese el Ojo es ese mandril y los DSL esa noche Amor Aranceros en el Ojo es el Surgett de Roganol Urgente Rock and Roll esta es la presencia del número uno de Robert Mio la presencia de San Bresentes de Roganol con las alas del barrio está bien puestas buen saludo está para los pandas de Parra del Slar bien para la chica Cis de la gloria de Aguasol Para el Cugnes y el Caguamas que pues en paz descanse y donde quiera que se encuentre para él Y para pues todos los amigos que se nos adelantaron al viaje Y que pues ya nos han presentes con nosotros Esta es la presencia de la ciudad de México Sonido Urquén de Rock and Roll El número uno de Rock and Roll Los Cachorros Junior de Bate del Brenna Para los Keys de Nardónias a Miguel de Otombo Para la banda de Los Ramones de Maravillas Bueno pues, vamos a hablar de con más y más rock andolles en donde para toda la banda que se está rock andollando Que está presente, que está visitando en el salón Bueno pues, de par de Chicles Atlas para que todos los que son americanistas de corazón Un saludo de par de Chicles Atlas Y pues, un saludito para el Chicles Atlas ahí en la banda Un saludo y dice Bueno, esos no soy yo muy bien Chicles Atlas Pero ya saben cómo te quiere la banda Ocilante y porque es este güey Es urgente para mí ¡Aquita! ¡Aquita! Y el sonor de Inicuentes Que el sonor de Inicuentes Es o no soy Nach y las burdosas Y los guayos son los hijos de la Gólia Reforma Sobre y sur de Palamana que nos acompaña en las Granjas de México En buena hora, bienvenidos, es el Sergente Rodas Rodríguez Es Mar del Chimmy Es Mar del Richas y los Avizones de la Guardia México Y los Garzongles de la Fondojo de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de la Fondojo de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de la Fondojo de Cerrode Y los Garzongles de la Fondojo de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode Es Mar del Richas y los Avizones de Cerrode En Salón 5 Sonido Urgente Lombre Sonido Urgente Lombre Y tú disfrutas Para los hermanos status de la gloria de las águilas Para los hermanos medrano de padre del ronco Heriberto Bueno pues, vamos adelante Y que mejor para ellos la presencia de Sonido Kano, adelante Ok amigos, vamos a mandar saludos para dragones, banda locos de esta noche Para los poxis, malacos y alemanes, la nueva alianza, salimos a los rápidamente Para los callejeros, tercera y cuarta de parte de Champli, 100% Kano, esos putos si saben Vamos a seguir adelante, vámonos rápidamente, más rocanrol Este tema queremos dedicarlo a los amigos rocanroneros de Corazas de allá del canal de San Juan Hoy esta noche, con la presencia de los inteligentes del rock Así es que, vamos a echarle ganas, vamos a divertirnos, esto dice así Sonido Kano, rock and roll Ánimo Esta noche, rock and roll A la cena y las niñas en amor, oye, oye A los parces azules, la fuerza multinacional del viejo mar Este tema para, muy interesante, la banda de Pajarazas Pachocos de la Bamba Un saludo para Katy Tachunga Los chavos locos de Cali, los chavos locos de Cali late Chiman, patales de los churros A los perros de Chiman, patales de los pedos curro A los chavos locos de la Tras Minas A los perros de Chiman ¡Vamos! A los mecánicos del muñeco No canto A las chicas que hoy A los mecánicos del muñeco A las chicas que hoy Ya empezamos con el siguiente tema para ustedes Diviértanse esta noche Este es el estilo de los inteligentes del rock Con este tema nos damos a los pelones de la gran casa México Esta noche presente Vamos a bailar Ánimo Not tonight, no, not tonight I won't see that film in the light No way I could Get out and see the light A los bosques Siete, siete No way I could It just ain't right You know why Shut the door Tonight, tonight When we stay home and fight Siete por siete Cuarenta y nueve A los perrones Del demonio azul Para los estados No way I could No way I could No way I could It just ain't right It just ain't right You know why Alemán, alemán y malacos When we stay home and fight Yeah, tonight, tonight When we stay Con los boletos y no corre con el ded A rebeldes A rebeldes Del escano Y a presentes Digo, 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 Disturso de la Veracera Digo, Digo, Disturso de la Veracera Digo, 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 Disturso de la Veracera Cause I was going over To come to carry a fountain I saw a captain Para lo que decís mis amigos Vamos a seguir adelante Vamos a ver de la mente Y que mejor con la presencia Esta noche De Sonido Urgente Adelante Digo, Digo, Disturso de la Veracera Y Caballeros En algún lugar No lejano de la Ciudad de México Comienza a nacer el nuevo estilo El nuevo género de la música grabada Es Ciudad Nesa Donde nace un estilo total y diferente de los sonidos De la música rock and roll Con las alas bien puestas Desde el primer cuadro de la ciudad del rock and roll Y a través de una década Y a través de una década Barcando la pauta De la música rock and roll Ciudad Nesa Aquí está la presencia de Sonido Urgente Música rock and roll Urgente Urgente Desde Ciudad Nesa Con las alas bien puestas Aquí está la organización número uno del rock and roll Urgente 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 Manolo Manolo Rock and roll Sean bienvenidos a la magia de la música grabada Un estilo total y diferente Para ustedes Urgente Rock and roll Urgente 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 Rock and roll Rock and roll Urgente Urgente Estoy surgen Rock and roll Urgente 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 Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol, la vida. Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol, la fuerza borracha en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol, la fuerza borracha en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol, la fuerza borracha en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol, la fuerza borracha en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol, la fuerza borracha en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Inicia así, van las gabachas en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol, la fuerza borracha en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Inicia así, van las gabachas en la número 1, 1999, efectivamente, Alicia y Marisol, la fuerza borracha en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. Ahora, así van las galanes en la número 1, eso es donde, Alicia y Marisol. que se nos amen, que estén disfrutando, enhorabuena a todos los americanistas, que levanten las manos los que le van a la América esta noche, a ver, esa banda que le va a la América, señores, aquí no le van a la América, o le irán a las chivas rayadas de Guadalajara. Hoy es un noten para todos los amantes del fútbol, de la oficina roca-trolina, es un noten para los hermanos sonideros que hacen el favor de acompañarnos, buena presencia por ahí, sonido Jagger, sonido Ritmo y Sorpresas, sonido New Way del G.N. García, por ahí también, claro que sí, pues anda, es un noten para todos y cada uno de ustedes, para el sonido Ronco, próximamente el seguismo de audio también. Bueno pues, vamos adelante, bueno pues, vamos adelante hoy en esa noche, y como dijo el abuelito, al ritmo de pianito vamos a bailar, esa noche, así es de que pues, agarra a tu pareja y vamos a bailar, es un gen de rock and roll, hoy en esa noche van a seguir disfrutándolo, aquí nos vamos desde la colonia Benito Juárez, en esa tercera sección para las gamachas, en la número uno de mi cuñada Maricela y de Alicia, y también para el banchito, los chicos de cámara, vamos adelante, eso que suena, y nos dice así en esa noche, agida. Y eso para los vientos de sandalita, Y eso para los vientos de sandalita, Ahí vamos también, ese pianito, vamos Ronco, ¿cómo tocas el piano? A ver, eso para los acompañados del compa Zafiro, así toca el abuelito el pianito, es el Zafiro, ahí va, de Mar del Cascas. El Zafiro, el amigo Ronco, 100% sonido cano. You make me wild, you're my child, come on with me, and you're all right. Short, ponga y calzón, los solitarios lo mejor de Ronanron, cierren puertas y ventanas que llega un sonido urgente, a saludar a sus hermanas, que son los bien, y los dimitimos en la metro. El nuevo Chumis y el Ñangas, la sub-13. Pero vamos un bien de Ronanron, dicen. Para Marisol de Par de Liesel, aquí en el chingo. No somos imputados tampoco, presidentes, pero siempre apoyamos a Sonido Urgente de Ronanron. Gracias. La banda de Santa María. Carlos del Centro 25. Colonia Sol, el sol de... Es Urgente de Ronanron. Es un hombre. Bueno, me decimos el antes de Sonido Urgente de Ronanron. Gracias. Bueno, pues, vamos adelante, claro que sí, en esta noche seguimos con más y más Ronanron. En esta noche, viene mejor para ello. En la presencia de Sonido, Canon. Adelante. Ok, ok, ok. Bienvenidos nuestros, vamos hacia adelante, vamos a mandar saludos, como no, como no, mucho gusto, para el Pipo, su compadre, Evodio, Reino Unido, la mesa de Chihuahua, que nos acompañan en esta noche. Un saludo para Reverdes Cruzados, los Ángeles del Inferno, de la Terracera, de mi compadre Cano, que también ya está presente y bienvenidos. Un saludo para los Marañones del Patas de Pola, mi compadre Nico, para Bejador Cabeza de Pollo, el PES 96 y Gabriel, esta noche con los inteligentes. Un saludo para los Marañones del Patas de Pola, mi compadre Cano, que también ya está presente y bienvenidos. Un saludo para los Marañones del Patas de Pola Amigos del Patas de Pola, mi compadre Cano, que también ya está presente y bienvenidos. Un saludo para las Buenas de Ciruguezas del Patas de Pola, mi compadre Cano. Pues, yo lesендo con las Paraguases del Patas de Pola, mi compadre Cano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que más podéis hacer? Heard my fingers, I met a man, he was a businessman, said I'm a hard working son of a gun, he said you know the rules, you should have stayed in school, I'm a man's son. All my life time, thinking what I could have done, while I was in my brain just to go on. I met a guy, he was a crazy guy, he said I'm going to give me some, let's go across the track where they keep that jack, all we need is a little black gun. They got their hands and they dragged us down, they said we know what you have done, you're gonna do the time, it's gonna fit the crowd. You should have shouted for me, son. You should have shouted for me, son. Para paquito se parte del cano, ¿eh? Una razón para vivir Jóvenes trucos hasta morir Del caballo Y el robocop Ayer hoy hiciste A tomar la boda de la rosa Kano, los los elegentes del rock Kano, 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 los elegentes del rock para los patanes juniors al mostro de San Santiago Tiongong 100% don gato no gato un saludo para Katy Gachula echa wide up next to your face cause im addicted to ya baby para pragmaticos Lomeno 99 Como la Aiden To your face I want the naps They're checking all over you I can tell you What's on your mind I want the rest of you I want the rest of you I call me Lil' Sister Shaking tingling I don't know I don't know I can't keep my hands on my lap Oh yeah, 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 oh yeah Pico y los marañones, esta noche para el Chamanco Biscocho. La banda de las locuras se ponche con los reggores Apaches de Santa Elena, 100% locanos, esos putos sí saben Dragones de Foxy de Placer Coco Al amigo Jaime Esta noche, los dos pies de primer cuadro La banda de las locuras se ponche con los reggores La banda de las locuras se ponche con los reggores La banda de las locuras se ponche con los reggores La banda de las locuras se ponche con los reggores Los amigos de Cielo de Cielo de Rock and Roll Se les funda con sonido urgente Y que mejor, hoy en ese noche Eso que suena, y nos dice Así, es urgente rogador Ahí va, vamos a subirse Este es el urgente rock and roll Es el ritmo que se impone Es el urgente rock and roll Eso de los copitos de San Loco Ahí va, ahí va Ahí va, vamos a subirse A los calmanos se les verán De su novia Bueno, tell me baby ¿Qué hay que hacer con los reggores? El bandito y su novia Alma Este es el turquete de rock and roll and roll Así, así se goce Chirizú De rock a todo el salón Es un día para toda la banda que está presente En la colonia del estado de México Con bombias virgencitas Y los bóker setenta y siete Y los bandas y cabrones del SNAR Es un día para toda la banda que nos acompaña De San Lorenzo Hermano de Chimalhuacán El Chocolatino Solitario Es el nombre Es un día para Heriberto El Cascas A mis mones y verdugos de la México Y los violinos de la cuarta sección Es el nombre Y los demonios de San Juan Waitin' for you baby Call me on Es uno para los amigos De la pista del tercer milenio Rubén El Chaparro Y el Méndez La banda de los manchados de la tercera Ahí está la presencia de los propietarios Es un carro con plagas LLL 2-2-6-1 Es urgente que muevan su carro En la banda de afuera porque le están robando las llantas Solitarios de Chimalhuacán Estamos bien Urgente rock and roll Vamos a ver Vamos a ver Estamos en el ámbito Para Jorge Donde quiera que se encuentre Departe de los bandas Y los cabrones Para los diez no se parte de El Cícer Es un de para todas las bandas rockandoleras que están presentes Bueno pues, damos la bienvenida a Protección Civil Rubén y su brigada de 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 Protección Civil Para los Champions de Bar del Julio Viernos y pioneros, hijos de Satanás Juan de Brujete Ron and Ron Para los hijos de San Loco Estamos bien Ahí vamos, dice Banda Cidadones de Bar de Jorge El Manos Warner Y la Cotorra Y Balchanguito El Sonote Y los desmadrosos de la República Sonote Y los sobucas de la villana Le damos la presencia de los voluntarios Y un carro con blancas Y le, y le Dos, dos, seis, uno Es un gente que lo mueva Ahí la vamos, dice Y los chaplines del patrón de Sonote Y los jodidos de Chimalhuacán del cuero Ahí la vamos Échale, May Eso es lo que dice Mánimos Refundiados De Valdiva de San Loco Mánimos Refundiados Mánimos Refundiados SIN Mánimos Refundiados Y Balamorita de la Floresta extent de y las patas locas jóvenes surcos de Benito Juárez es urgente siempre para mí es donde el que son es donde el que son urgente rock and roll a la vida guiará constantemente ante el paso imperturbable está el reloj bajo las mismas razones pertinentes el urgen de recorriendo la ciudad conociendo la ciudad cabe ver la noche el sol y tierra extraña con la firme persistencia como pies contra la luz pegajosa ya le daña el viajero conociendo la ciudad en su día ha extraído la arrogancia bueno para los callejeros de la tercera en su nombre Alma Marisela el viajero así y Alicia de Mano de Banchillo es donde vamos a ir más y más rock and roll en el sonode y que mejor para ellos la adolescencia de sonido gano adelante adelante vamos a seguir con el tema para todos ustedes ya que este evento va a acabar a las 11 así es que así es que vámonos rápidamente con el siguiente tema un saludo para la amiga Mombi la Mombi lo canró que nos acompaña en esta noche para el amigo Choco un saludo para la banda de vikingos de Santa Marta de la titla vamos a dedicar este tema para el PES 96 la banda para Marañón mi compadre Nico un saludo para callejeros de serie 4ta de parte de Champ así es que vámonos rápidamente más música sonido cano vamos a bailar esto dice más o menos así ánimo ánimo palapón y rock and roll los demonios del chamaco bizcocho bueno they call me rockin' cause I know how to rock yeah they call me rockin' cause I know how to rock from the east to the west they say that I'm a bear just call me rockin' oxy alemanes de Marlacón porque somos más cabrónes más chingones solitarios y sonido cano ya el membro es borracho se pone por lo cano hasta morir yeah they call me rockin' cause I'm a good rockin' I'm the best little rocker there is in the land somos cano somos cano yeah cause I know how to rock yeah they call me rockin' cause I know how to rock from the east to the west muertos muertos de la reforma a la bruta y los rusos de antaño el cano tocando los pelotes los coloreando to the west where they call me rockin' cause I'm a good rockin' man Yeah, they call me rockin' Girl, I'm a good rockin' man Girl, I'm a good rockin' 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 Y dice ¿Y tú ya soñaste un avión? O todavía no Para Griselda de Juanes de Miguel que la quiere un chingo Encontran esas bandas Y al salón de Gisela Gisela de Percuadrón A los Moceros de Bermuda y a los hermanos May De Primer Cuadrón de Bar del Bronco A Perón de Bar del Riverto Le gusta más cómo se llama Heriberto Bueno, antes de descender el rongo Y la rosa es el metal Para como el ser es dicho Sonó de Bandas y cabrones Malapérense donde quiera que se encuentren Y las batas locas Joditos de San Norris Sonó de Y lo mandan de Padres y Sánchez Si vos de la chica sí Por sí Warriors 13 de la Doña Morelos Sonó de Música Sónó Música Gracias por ver el video.